qué onda cómo están bienvenidos a otro vídeo de mi canal en donde vamos a hablar sobre qué pasa si tu amplificador es de mayor potencia que tus bocinas por ejemplo si tienes un amplificador que te entrega 3000 watts reales y tienes un subwoofer que soporta 400 watts muchos dirían que se te va a quemar lo vas a dañar o lo vas a descomponer ya que es mucha la potencia que tiene de sobra el amplificador y esta es una verdad a medias ya que si no ajustas bien tu amplificador si puedes dañar lo que es tu subwoofer ya sea por sobre excursión que se dañe mecánicamente de la suspensión del cono del centrador o incluso que se queme la bobina pero también tiene sus ventajas como el amplificador va a estar muy sobrado vas a tener mayor rango de señal sin distorsión y como nuestro subwoofer sólo soporta 400 watts le podemos meter fácilmente hasta 500 watts sin distorsión ya que por lo general el punto en el que empiezan a distorsionar los amplificadores es cuando empiezan a llegar a su capacidad máxima de potencia real y como en este caso nuestro amplificador está muy sobrado pues simplemente vamos a tener toda esa señal sin distorsión bueno y qué pasa cuando tenemos un amplificador que es de la misma potencia que nuestro subwoofer o un poco menor lo que va a pasar es que nuestro amplificador va a llegar más rápido al punto en el que va a empezar a distorsionar en este caso quizás nuestro amplificador de 400 watts empieza a distorsionar a los 380 watts y ya no vamos a poder meterle los 500 watts que le podemos meter con un amplificador de mayor potencia ya que este sin problema nos da los 500 watts sin distorsión porque está muy sobrado bien ahora supongamos que tenemos un amplificador que nos entrega menos de 400 watts que es lo que soporta nuestro subwoofer y este amplificador entrega 350 watts pero empieza a distorsionar a los 310 watts entonces tenemos todavía menos rango de potencia en la que nuestro subwoofer va a trabajar sin distorsión y es por eso que recomiendo que compren un amplificador que esté sobrado para que puedan meterle la potencia que necesitan sus bajos sin distorsión pero recuerden también ajustar el amplificador ya que también mucha potencia y un mal ajuste puede ocasionar problemas de sobre excursión y que se queme lo que es el bajo igual al final les dejaré un vídeo en donde explico cómo ajustar un amplificador con un multímetro así tienen un poquito más de control en el ajuste que simplemente poniéndolo a un cuarto a la mitad o a oído así que nos vemos banda hasta el siguiente vídeo